Porque incluso aquí el que roba no quiere que le digan que es ladrón. Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre por usted, cuando usted se decidió hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Entonces si usted está haciendo cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar. Y ni quiere involucrar a la política, ni quiere involucrar a los otros. Mire, aquí en la República Dominicana no hay una cultura de honestidad. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, especialmente en Noruega, tienen un código de ética que no permite que esta cosa ocurra. En Noruega, por ejemplo, una familia no acepta que un pariente se corrompa. Lo expulsa en el seno de la familia. Y los amigos lo salgan de su círculo social. Y cuando va a los lugares públicos, una persona que está señalada que se corrompió, la gente se para y se va. Cuando comencemos a actuar así, entonces tenemos una conducta de honestidad en la República Dominicana. Miren, esa valoración que hace en el video el expresidente Medina, muy propia de la coyuntura en la que él surge a la presidencia. Él quería inteligentemente conseguir el respaldo del Estado y establecer políticas de diferenciación. ¿Cuál es la trampa que se somete a una parte importante de la partidocracia y de la clase política en América Latina? Que la construcción de una mayoría electoral genera complicidades, tolerancias, que en algún momento se hacen imposibles limitarlas desde la dirección del Estado. ¿Por qué? Porque mucha gente que acompañó a Danilo Medina en el tramo de construir sus posibilidades electorales, fueron las mismas personas que desde el gobierno se sentían con la autoridad, frente a él y frente a una parte del funcionariado, de que si fueron capaces de apostar, de invertir, lo lógico era sacar, lo lógico en su lógica equivocada. Pero se presume que el carácter fundamental de un servidor público es servirle al país. Ahora, yo quiero hacer un recuento, porque la política dominicana se vive con tanta velocidad que la gente nunca hace el ejercicio de reflexión indispensable. Yo nunca he sido balaguerista, ni lo voy a hacer en mi vida. ¿Qué hacía Balaguer? Balaguer construía un abanico de posibilidades con los constructores. Pero le decía, no, 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 la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Es hasta ahí, es hasta ahí. Peña, Peña lo regalaba todo, todo lo regalaba Peña. Y Bosch, ustedes saben, un moralista molestoso, eso era Juan Bosch. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los políticos que le sustituyeron, salvo reconocidas excepciones, entran en las trampas de la colaboración y el financiamiento y después no tienen autoridad para poner distancia. Porque esos colaboradores son los primeros que suplen, construyen, importan, y la misma mano que entregaba en la campaña, es la misma voluntad que quiere sacar ventaja del Estado. Ahora, a los empresarios que toman ventajas, que sepan que la observación ciudadana y el juicio y los procesos no lo libera de responsabilidad, o sea, Leonel Almonte estaba muy conectado con el Estado de Blanco, pero lo procesaron, porque no tienen sentido del límite, y en esa noción de no tener sentido del límite, incurren en violaciones de carácter legal. Señores, aquí hay mucha hipocresía acumulada, aquí todos los políticos de primera línea, todos que apiaron a la presidencia de la República en los últimos 20 años, le deben un favor o más a Ramón Valle Figueroa, todos, todos. Entonces, cuando Ramoncito actuaba, desbordaba las líneas y la legalidad, porque se sentían comprometidos con él. La fuente de mayor conflicto del expresidente Fernández, es la gente que aportó en la campaña, que aportó en la campaña. Oh, y la crítica fundamental que se le hizo en tiempo de poder al expresidente Medina, era la gente que le apoyaba en la campaña, pero la apoyaba financieramente, y tenían el tupé de ocupar posiciones. ¿Cuál es el problema? Que como ocupa posiciones muy cercanas, uno no sabe cuándo es el funcionario, o cuándo es la persona que defiende sus intereses. Y se ponen a tres pasos del despacho presidencial, y por ahí comienzan. A los negocios. A los negocios. Y los presidentes deben tener la alerta suficiente para saber cuál es el límite de ellos, hasta dónde llegan, porque después vienen los problemas. Después vienen los problemas, porque en definitiva, como son cajas de secretos, porque estuvieron en primera línea, en la colaboración, en la articulación de las cosas, los presidentes, no sienten mucha autoridad para decirle, hey, quédate ahí, quédate tranquilo. Y cuando vienen los conflictos, son las fuentes de delación por excelencia. Y tú te preguntas, ven acá, ¿por qué es que no se lo quitan de al lado? No, porque tiene mucha información. Esas son de las cosas, que el modelo político dominicano tiene que pensar, porque esto no tiene un carácter singular. Esto no tiene un carácter singular. Lo hago como reflexión, comenzando por mí. Yo vengo de una familia que hizo militancia política, ¿no es verdad? Y todo el mundo sabe de qué lado estábamos. Bueno, yo aspiro y espero en los próximos tres años y medio que mi esposa, que se llama Sandra Ibelice Nogueco, ya no pase por ninguna institución pública como empleada. mi esposa tiene una compañía de consultorías y cosas de esas, no hay problema. Pero de empleada, no. ¿La estoy afectando? Sí. Claro que la estoy afectando. Es un acto hasta de egoísmo, de mi parte. Pero la primera que lo comprende es ella, porque sabe los riesgos y el nivel de vulnerabilidad que uno se somete. Mi hija, mi hija estudió cine, Argentina vino, se va a España a hacer su maestría. Mi hija tiene la instrucción que no pasa ni cerca del consulado ni de la embajada. Ni cerca. ¿Por qué? Porque yo critiqué, yo critiqué a los hijos de los funcionarios del pasado gobierno que estaban empleados con dólares que es un abuso y estudiaban en la universidad o usaban las becas de la MESID para privilegio. Mi hija no se va con beca de MESID y tiene los créditos académicos para eso. La beca de la hija mía es el bolsillo mío de su madre. Entonces, el que se dedica a hacer vida pública tiene que estar consciente no de la chismografía ni del insulto ni del argumento baladí. No. Sino que aquí hay una población que está empoderada que se siente con el derecho de reaccionar. ¿Cómo tú le explicas a los compañeros del partido y a las fuerzas aliadas que ellos están alando aire todavía y aquí dos o tres familias tienen cinco empleos en su casa? Sí, eso incomoda. Eso incomoda. Claro está. Esos cinco miembros de la familia trabajaron en la campaña. Eso es lo que hay que decir. Lo que pasa es que la gente se incomoda por la desproporcionalidad. Uno es muy rápido, otro muy lento. Claro que la gente se incomoda. Clarísimo que la gente se incomoda. ¿De verdad? Entonces, vuelvo al argumento del primer bloque. El ritmo. Hay un ritmo que hay que esperar. Cosas que se debieron hacer mejor, mejorarlas. No repetir los errores. y finalmente quiero decir lo siguiente. El que hace vida pública y administra fondos y ocupa posiciones tiene que hacer los ejercicios de distanciamiento fundamental para que no se confunda la relación primaria, el afecto y la consideración con una cercanía que en el mejor de los casos puede ser dañina. En el mejor de los casos puede ser dañina. El que administra fondo público es árbitro de los procesos. Yo no puedo ser árbitro institucional y estar con una de las partes porque en justicia me recusan. Cuando hay una legítima sospecha, usted recusa a la gente. Entonces, los funcionarios públicos tienen que ser árbitros distantes de las partes, distantes de las partes. Porque aquí la gente tiene intuición y sentido común. En los principales conflictos de este país, al que pongan donde esté, tiene que ser distantes de las partes. Distantes de las partes. Porque en la sociedad hay sospecha de cuando grupos económicos tienen la capacidad, la posibilidad de imponer a uno de los suyos para que le arbitre el proceso. Y eso es dañino. La frase reiterada de la célebre Mariana Horacio, doctora en la vida, mi abuela, el amor es ciego pero los vecinos no. La gente se da cuenta. Gracias por su sintonía. Gracias.